¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Hey! ¡Soy yo, Blippi! ¡Oh! ¡Y miren lo que es! ¡Wow! ¡Es un verdadero camión de helados! Y hoy, tú y yo aprenderemos sobre... ¡Camiones de helado! ¡Wow! ¡Ahora aprendamos las partes de este camión de helado en su exterior! ¡Wow! ¡Es tan colorido! ¡Wow! ¡Y miren! ¡Hay helados justo aquí! Tenemos torta de fresas, tenemos sándwich de helado, tenemos barquilla Y tenemos uno rojo, blanco y azul helado ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Qué asombroso! Son rines rosa Para que el camión de helados pueda ir por todas partes en la calle ¡Excelentes ruedas y llantas! ¿Qué es esto? En inglés dice niños, despacio, cruzando Y parece tener luces ¡Les mostraré! ¡Wow! ¡Muy bien! ¿Ves este interruptor rojo? Al activarlo, mira lo que sucede Estas luces se encienden naranja Y el anuncio se separa del camión de helados Y así sabrás que no debes acercarte al camión de helado O al menos ser muy cuidadoso para que no te lastimes Y lo mantendremos así por ahora ¡Les mostraré algo más! ¡Uh! ¿Ves esto? Esto es un switch ¡Para la música! ¡Ja ja! ¿Escuchas esa música? Quiere decir que el camión de helados se acerca a ti y podrás comprar helados ¡Uh! ¡Y miren justo aquí! Son las redes sociales de este camión de helados en Las Vegas, Nevada ¡Excelente! ¡Ja ja! ¡Wow! ¡Y miren justo aquí! Miren todas estas opciones de helado que tenemos ¡Wow! Esta tiene el color rojo, naranja, verde ¡Uh! ¡Y mira este! Uno de mis dos colores favoritos ¡Naranja! ¡Yum! ¡Uh! Una tortuga ninja ¡Oh! Es Bob Esponja ¡Ja ja! Y veamos aquí ¿Recuerdan este? ¡Sí! Está del otro lado también Es la torta de fresas ¡Yum! ¡Oh! ¡Miren esto! Esta es la ventana a la que llegas ¡Tip, tip, tip! ¡Ja ja! Y aquí es donde pides tu helado ¡Ja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Un momento! ¡No hay nadie allí! ¡Oh! ¡Tengo una idea! Quizás tú y yo podemos ir adentro y servirle a la gente ¡El helado! ¡Ja ja ja! ¡Vamos! ¡Ja ja ja! ¡Uh! ¡Muy bien! Ahora entremos y sirvamos helado pero primero pero primero debemos encender el generador esto es lo que da poder a la heladera ¡Encendámoslo! ¡Wow! Es como un pequeño motor que produce energía para mantener la heladera realmente fría pero la heladera ya está fría así que podemos apagarlo ¡Muy bien! Ahora entremos y sirvamos helado ¡Wow! ¡El interior de un camión de helados! ¡Ja ja! ¡Qué emocionante! ¡Aquí es donde el conductor del camión de helados se sienta es como un vehículo normal un volante palanca de cambios una llave ¡Ja ja! ¡Pero no vamos a manejar! ¡Vinimos por helado! ¡Ja ja! ¡Wow! ¡Esta cosa grande aquí! ¡Esta es la heladera! ¡Abrámosla! ¡Wow! ¡Miren todo este helado! ¡Muy bien! Tomemos cinco barras de helado ¿Listos? ¡Ja ja! ¡Muy bien! ¡Bien! Tengo uno uno ¡Uuuh! ¡Dos! ¡Ah! ¡Aquí hay otro! ¡Mmm! ¡Tres! ¡Ja! ¡Wow! ¡Por aquí! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Y... ¡Veamos! ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Cinco! ¡Muy bien! ¡Cinco! ¡Cerremos aquí para mantener el frío! ¡Pues aquí! ¡Tenemos cinco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco paletas de helado! ¡Ahora necesito tres bocadillos! ¡Hm! ¡Ok! ¿Qué tal? ¡Palomitas de maíz! ¡Ja ja! ¿Uno? ¿Qué tal? ¡Unas... ¡Unos nachos! ¡Dos bocadillos! ¡Ja! ¿Qué más? ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Tres! ¡Tres bocadillos! ¡Entonces tenemos cinco barras de helado y tres bocadillos! ¡Cinco más tres son! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Yum! Bien, ahora tenemos hacer saber a todos en Twitter e Instagram donde estamos! ¡Muy bien! ¡Ja ja! ¡Muy bien! ¡Aquí tenemos helado! ¡Vamos a entregarlos! ¡Muy bien! ¡Primero tenemos algodón de azúcar! ¿Quién quiere algodón de azúcar? ¡Uyum! ¡Aquí tienes! ¿Qué se dice? ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ok! ¡Tenemos un sándwich de helado! ¡Yum! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Y un Hello Kitty! ¡Sí! ¡De nada! ¡Muy bien! ¡Disfruten el helado! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Fue tan divertido aprender sobre este camión de helados contigo! Bien, este es el momento perfecto para la canción del helado divertido. Hagamos helado rico Hagamos helado divertido Hagamos helado para comer Un helado divertido Hagamos helado con fresas Crema batida y banana split Hagamos un helado con fresas Un helado divertido Hagamos un helado con ciro Con avellano con avellano con avellano con avellano y cereza arriba Hagamos un helado con ciro Un helado divertido Hagamos helado con gusanos de goma rojos, verdes y amarillos también Hagamos helado con gusanos de goma Un helado lo que se logramos de gama Un buzo de gusanos de gusanos de gama Hagamos helado rojos sea un helado de gama Hagamos helado rico Hagamos helado divertido Hagamos helado para comer ¡Miren lo que tengo! Esta es plastilina y juego a que es helado, pero es un juguete, así que no deben comerla. Muy bien, ¿ves? Este es como helado de vainilla. Y este es como helado de chocolate. Y miren, tenemos otros ingredientes, como este, sirope de fresa. Muy bien, quitemos la tapa, ¡y aquí vamos! ¡Yum! Y miren este, es como sirope de chocolate, ¡wow! Oh, pongamos un poco por aquí, ¡muy bien! ¡Yum! ¡Se ve delicioso! Y lo que podemos poner en el helado de chocolate es un poco de crema batida. ¡Yum! ¡Yum! ¡Aquí vamos! ¡Se ve delicioso! ¡Uh! Miren lo que tenemos por aquí. Mucho más, más plastilina para jugar. Creo que este merece una cereza arriba. Ok, tomamos un poco así, luego la moldeamos, moldea, 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 moldea. Ja, ja, ja. La redondeamos. ¡Uh! Se ve como una pequeña cereza. Hagámosle un pequeño hoyo. ¡Sí! ¡Ja, ja! Muy bien, pongámoslo justo en el helado de chocolate. ¡Yum! ¡Ja, ja! ¡Se ve delicioso! Como dije antes, no deben comerla. Y este, se ve como azul y naranja. ¡Azul y naranja! Mis dos colores favoritos. Hagamos unos gusanos de goma. ¡Bien! Tomamos una parte naranja, lo moldeamos, ok. ¡Uh! Miren eso, gusanitos naranja. Lo ponemos arriba, justo aquí. Ja, ja, ja. Luego, tomamos el azul, ja, ja. Y haremos otro gusanito. Y lo pondremos allí. Muy bien. Lo moldeamos. ¡Uh! Ja, ja. ¡Uh! Miren este gusano de goma. Lo pondremos justo aquí. Y luego, tenemos dos deliciosos helados de juguete. ¡Ja, ja! ¡Yum! ¡Bien! Este es el final de este video. Fue tan divertido aprender sobre el camión de helados contigo. Y escuchar, bailar y cantar la canción del helado divertido. Bien, si quieres ver más de mis videos, solo tienes que buscar mi nombre. ¿Me ayudas a deletrear mi nombre? ¿Listo? B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Guau! ¡Miren dónde estoy! ¡Estoy en Boomshaka en Olympia Washington! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Estos son de color gris, amarillo, púrpura y rojo! ¡Guau! 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 ¿Qué son estos? Miren Boing Wow Vamos por allá ¡Si! Wow Allí vamos Wow Es tan divertido saltar en estos trampolines Vamos por allá Es tan divertido ¿Qué hay allá? ¡Vamos! Wow Miren este sitio Wow 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 Miren esto Wow 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 Es tan divertido Miren allá Una pared escalada Una pared escalada Miren esto Escalaré la pared Hey Intento ir ese lado O ese lado Hmm Ir a este lado Ok Wow 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 Miren lo alto que estoy Escalando Wow Wow Lo haré otra vez Ok Vamos por allá Wow Ok Treparé la pared de nuevo Treparé la pared de nuevo ¿Listos? õe Miren los zapatos Miren si me vienen los هناc El zapato Si,ejores Ahí va Wouaaa Miren los zapatos Es brindarle Miren los zapatos Miren los zapatos ¡Miren! ¡Es una cuerda! ¡Voy a trepar por la cuerda! ¡Aquí voy! ¡Wow! 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 ¡Fue realmente una gran caída! ¡Woo! ¡Miren los colores de nuevo! El color rojo. Gris oscuro. ¡Casi parece negro! Gris claro. Amarillo. ¡Y púrpura! ¡Wow! ¡Parece un gimnasio de jungla! ¡Está bien! ¡Aquí voy! ¡Voy a cruzar estas! ¡Mírenlas! ¡Está bien! ¡Hey! ¡Mírenme desde el otro lado! ¡Tú vas para allá! ¡Yo te espero aquí! ¡Ok! ¡Allí voy! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Es tan divertido! ¡Vamos a jugar básquetbol! ¡Oh! ¡Quédate aquí! ¡Mira esto! ¡Mira lo que hago aquí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Viste ese mortal atrás! ¡Lo haré de nuevo! ¡Se llama mortal atrás! ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Una pelota! ¡Tomaré una pelota y haré una canasta! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Allí voy! ¡Oh! 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 ¡Ah sí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Viste eso! ¡Lo hice! Cuerda floja, mantendré el equilibrio para cruzarla Casi lo logro Hay más fosas por aquí Vamos Wow, este tiene un trampolín en ella Ok, aquí voy Wow, ¿me viste? Fue un mortal adelante Lo haré de nuevo Es tan agotador Ok, lo haré una vez más ¿Estás listo? Tres, dos, uno Wow Wow Ese fue un realmente grande mortal adelante Ha sido tan divertido en Boom Shaka en Olimpia, Washington ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo están hoy? ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren dónde estamos! Hoy estamos en Fidget's Indoor Playground en Las Vegas, Nevada ¡Muy bien! Vamos saltando a ver qué hay aquí ¡Wow! ¡Miren! ¡Un tren! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Bueno, voy a seguir saltando ¡Uh! ¡Miren esto! ¡Wow! Esto es una estación de tren ¿Ven? ¡Hay muchos trenes aquí! Como este tren rojo ¡Chu! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Oh, hola, tren rosa! ¿Ven? ¡Es un tren rosa! ¡Wow! ¡Hola! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu! ¡Uh! ¡Y miren! ¡Es un tren negro! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Wow! ¡Oh! ¡Me encantan los trenes! ¡Wow! ¡Rum, rum! ¡Rum, rum! ¡Muy bien! ¡Veamos qué más hay por aquí! ¡Uh! ¡Miren esto! ¡Está lleno de pelotas de colores! ¡Wow! 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 ¡Cuántas pelotas de colores! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué hace esto aquí? ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Esta es una cortadora de césped! ¡Deberíamos cortar el césped! ¡Veamos qué más hay! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! 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 ¡Qué es esto! ¡Wow! ¡Es roja y es una motocicleta! ¡Vum, rum! Seguro que encontramos algo más ahí dentro. ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Wee! ¡Guau! 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 ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi les doy! ¡Guau! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es una excavadora! ¡Sí! ¡Como la canción de la excavadora de Blippi! Soy una excavadora, excavadora, ya no hay tierra ahora. ¡Woohoo! ¡Muy bien! Ahora gateemos hasta el otro lado. ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Guau! Esto parece la base de un barco. Y esto es el agua, ¿ven? ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Este barco es muy bueno! ¡Ah! Ok. ¡Sigamos gateando! ¡Uu! ¡Guau! 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 ¡Miren esto! ¡Guau! ¡Un camión de bomberos! ¡Guau! ¡Y un autobús escolar! Ok, pongamos el camión de bomberos aquí y... ¡Soltémoslo! ¡Wow! ¡Wow! Ok. ¡Wow! ¡Eso fue increíble! Muy bien. Vamos a hacerlo de nuevo, pero esta vez con el autobús. ¿Listos? ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Wow! ¡Miren eso que está ahí atrás! ¡Wow! ¡Parece que es el castillo de una princesa y de un rey! Ok, voy a entrar. ¡Hola! ¡Miren! ¡Soy un unicornio! ¿Y saben qué más hay aquí dentro? ¡Wow! ¡Wow! ¡Es un cochecito para bebés! ¡Y con un bebé adentro! ¡Este es un bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola! Ok, hora de dormir, bebé. ¡Duérmete ya! ¡Duérmete ya! ¡Adiós! ¡Adiós! Ok, ahora... ¡Vamos a correr un poco! ¡Wow! ¡Miren estos escalones! ¡Son muy coloridos! ¡Este escalón es de color azul! ¡Este escalón es de color naranja! ¡Este escalón es de color rojo! ¡Wow! ¡Y este escalón es de color verde! ¡Síganme! ¡Wow! ¡Miren esta bolsa de boxeo roja! ¡Bum! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Hay otra bolsa por aquí! ¡Wow! ¡Ven! ¡Aquí hay otra! ¡Esta bolsa es de color naranja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Estamos en el segundo piso de esta estructura! ¡Wow! ¡Ey! ¡Hay un túnel! ¡Vayan por ahí! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren este túnel! ¡Wow! ¡Puedo verlos desde aquí! ¡Ok! ¡Voy para allá! ¡Aquí voy! ¡Cruzaré el túnel gateando! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Oh! ¡Miren lo que hay ahí! ¡Wow! ¡Ven esto! ¡Este es un tobogán amarillo! ¡Oh! ¡Y tiene forma de círculo! ¡Oh! ¿Qué les parece si bajo deslizándome? Y cuando esté abajo, ustedes se pueden deslizar. ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Ok! ¡Fue muy divertido bajar por ese tobogán! ¡Ahora! ¿Qué les parece si rodamos? ¡Wow! ¡Ja! ¡Wow! ¡Me encanta rodar! ¡Oh! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ok! ¿Cómo están? Yo estoy dentro de esta casa. ¡Oh! ¡Hola, rana! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¿Qué más hay aquí? ¡Uh! ¡Adiós, rana! ¡Uh! ¡Hola! ¡Soy una oveja! ¡Soy una oveja! ¡Beba! 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 ¡Jeje! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Vamos hacia allí! ¡Wow! ¡Miren este aparato! ¡Wow! 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 ¡Hago equilibrio! ¡Ok! ¡Wow! ¡Oh! ¡Eso fue genial! ¡Ahora rodemos un poco más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren este carro amarillo! ¡Allí va! ¡Oh! ¡Sí! ¡Aquí hay otro! ¡Este es de color morado! ¡Prepárense! ¡Allí va! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Este es un carruaje rosa! ¡Y tiene un caballo! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Oh! ¡Y un carro rojo con techo amarillo! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Y un auto de policía negro! ¡Aquí vamos! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Y otro más! ¡Un camión de bomberos! ¡Allí va! ¡Adiós, camión de bomberos! ¡Wow! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Sigamos! ¡Vamos por aquí! ¡Oh! 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 ¡Miren todos estos bloques de colores! ¡Hay tantos colores! Ok. ¿Por qué no los sacamos para ver qué hay detrás? ¡Wow! ¡Sí! ¿Ven esto? ¿Esto que está aquí? ¡Esto es una pizarra! ¡Y aquí podemos escribir! ¡Así que repasemos lo que hicimos hoy! Lo primero que hicimos fue saltar. S-A-L-T-A-R. ¡Sí! ¡Saltar! Después gateamos. G-A-T-E-A-R. ¡Gatear! Y después corrimos. C-O-R-R-E-R. ¡Correr! Y después... ¿Qué más hicimos? ¡Sí! ¡Nos deslizamos por el tobogán! D-E-S-L-I-Z-A-R. ¡Deslizar! Y después... ¡Oh! ¡Rodamos! ¡R-O-D-A-R! ¡Rodar! Bueno, fue muy divertido hacer estas actividades con ustedes en este lugar de juegos. Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. Sí, mi nombre es Blippi. Vamos a deletrearlo juntos. ¿Listos? ¿Qué vamos? B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Bien hecho! ¡Ey! ¡Miren lo que es! ¡Wow! ¡Es un camión rojo gigante! ¡Y está muy sucio! ¡Hoy lo vamos a lavar y dejarlo muy limpio! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Mira todo este sucio! ¡Hijo! ¡Está muy sucio! Pero antes de lavar el camión, creo que debemos ponerlo un poco más sucio. ¡Miren! ¡Harina! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Miren qué sucio lo estamos poniendo! Ok, y un poco más en la parte de atrás. ¡Miren esta gran porción! Ok, hagamos uno más. ¿Listos? Lo voy a lanzar de muy lejos. Un poco más atrás. Ok. ¡Lancen bombas! Ok, creo que es suficiente harina. Ok, veamos. Creo que necesita un poquito más de sucio. Ahora tengo algo perfecto. ¡Oh! ¡Sí! ¡Salsa picante! ¡Me encanta la salsa picante! Pongamos un poco de salsa picante al camión. Pero antes, pues me gusta. Ketchup y mostaza. Ok, estaba muy picante. Ok, Ketchup y mostaza, ¡vamos!, ¡aquí vamos!, ¡oh, pongámosla en la llanta! Ok, ¡vamos!, ¡oh, tengo una idea!, tomemos la mostaza amarilla y hagamos una carita feliz. ¿Listos? Una carita feliz. Ok, tomemos el ketchup rojo, quédense allí y haremos una cara roja extraña, ¿ok? ¿listos? ¡Qué divertido! Ok, necesitamos unas monedas para poder lavar el camión. ¡Cinco dólares! Ok, lo ponemos en la ranura. ¡Escuchen! ¡Sí! ¡El gran premio! ¡Wow! Ok, tengo el dinero. Ok, veamos aquí, este es el dial. ¡Alta presión enjuague, alta presión cera, alta presión enjuague. ¡Ok! Ok, necesitamos más monedas y las ponemos allí. ¡Allí voy! ¡Ok! ¡Tengo suficientes aquí! Ok, ¿están listos? ¡Wow! ¡Wow! Ok, ¡vamos al otro lado! ¡Wow! 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 ¡Una pistola de agua! ¡Muy poderosa! ¿Listos? ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Está quedando muy limpio! ¡Wow! ¡Wow! ¡Casi quitamos todo! ¡Wow! ¡Está quedando muy limpio! ¡Wow! ¡Ok! ¡Cuidado! ¡No te mandes! ¡Pel! ¡Quédate conmigo! ¡Wow! ¡Entendrى! ¡Wow! ¡Ok! Voy a poner esto en su sitio y me esperas aquí y luego lo lavamos con la espada para manos ok espérame aquí con la pistola de agua lo dejamos muy limpio pero necesitamos limpiarlo un poco más con nuestras manos miren ok tenemos un balde y jabón ok ok si jabón verde ok y luego un poco de agua y los elementos de limpieza como este una toalla perfecto mira ketchup y mostaza ok lo metemos aquí este cepillo es para las llantas y las ruedas y este wow wow este es para arriba donde es difícil de alcanzar lo usaremos después ok pero primero ok vamos ok este balde de agua es pesado ok wow ok aquí vamos con el paño lo empezamos a lavar así ok un poco más de jabón aquí miren esto vengan miren qué jabonosa está el agua wow ok vamos así sí tenemos que limpiar todo el amarillo y el rojo porque hay mucha ketchup y mostaza y hay más aquí miren esto listos ok aquí vamos ok y volvamos atrás wow wow esto necesita limpiarse con el cepillo cepilla 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 me encanta limpiar camiones y carros cepilla 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 Cepilla, 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 cepilla Ok, allí vamos Ok, esto está muy limpio Ahora solo hay que rociarlo una vez más Pero antes, oh, ¿recuerdan el que era muy largo? Busquémoslo Ok, wow, sí Mira esa esponja Vamos Lo metemos en el agua con jabón Y, wow, lo usamos arriba Es tan alto allá arriba Muy bien Ok Creo que limpiamos todo Ahora, lo último que debemos hacer es rociarlo una vez más Wow, ok Ok, debemos rociar el camión una vez más Wow, ok Aquí vamos Wow, wow Wow Limpiemos las llantas aquí Ok, ahora que el camión está muy limpio Quería decirles Hey, asegúrate de no ensuciar el vehículo de un adulto A propósito como hicimos Solo lo hicimos para este video Solo lo hicimos para este video Pues necesitábamos el camión un poco más sucio Bueno, fue muy divertido Lavar este gran camión rojo contigo Wow Ok, adiós Oh, hola Soy yo, Blimpie Y hoy estamos en Amy's Playground en South Pasadena, California ¡Vamos! Hoy vamos a aprender los colores Wow Wow Este lugar es grandioso Wow, wow No puedes pasar esa parte si no te sacas las zapatillas primero Una zapatilla Y dos zapatillas Hey ¿De qué color son mis zapatillas? Yo diría que hay un poco de azul Naranja Y blanco ¡Vamos! Este lugar está lleno de colores Oh, me encanta jugar aquí Oh, esto es bastante colorido Miren este coche Este coche es de color amarillo y de color rojo Aquí vamos Wow ¡Wow! 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 ¡Ja! ¡Pip, pip! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Uh! ¿Qué tenemos aquí? ¡Wow! Se siente muy suave aquí ¡Wow! ¡Wow! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Pup, pur, pur! Esta caja tiene muchos colores ¡Ja, ja! ¡Cuántos colores para nombrar! ¡Ja, ja! Vamos a seguir con nuestra exploración ¡Ja, ja! ¡Uh! 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 ¡Wow! ¡Es como un castillo! ¡Vamos adentro! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa pelota era de color azul! ¡Wow! ¡Ey! ¡Aquí hay otra! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa pelota era de color verde! ¡Ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Wow! ¡Hola! ¿Boing? ¡Wow! ¡Wiii! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¡El castillo es muy alto! ¡Wow! ¡Hola allí abajo! ¡Ey! ¡Wow! ¡Miren estos escalones! ¡Wow! ¿Vieron cuántos colores? ¡Miren este color! ¿Cuál es este color? Este es el color rosa. Y este color de aquí Sí, es igual al de la baranda. ¿Qué color es? ¡Sí! ¡El color amarillo! Y este de aquí... ¡Ja, ja, ja! Este ya lo aprendimos. Este, este y este... Sí, son todos color... ¡Verde! ¡Verde! ¡Oh, oh! ¡Esperen un momento! ¡Ja! ¡No es hora de la siesta! ¡Ja! ¡Wow! ¡Es como si el azul y el verde se mezclaran! ¡Pero no es hora de dormir! ¡Es hora de rodar! ¡Wow! 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 ¡Me encanta rodar de un lado a otro! ¡Wow! ¡Ja! ¡Creo que es por allí! ¡Wow! Este es un motor verde. ¡Sí, miren! Es verde y amarillo. ¡Aquí vamos! ¡Adiós! e 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 ¡Voy a empezar a bajar! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ahora estoy en la base de las escaleras! ¡Creo que debería subir hasta la cima de nuevo! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Cuántos colores hay por aquí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Me encanta atravesar estos túneles! ¡Wow! ¡Uh! ¡Ok! ¡Un tobogán! ¡Ja, ja! ¡Qué emoción! ¡Uh! ¡Ok! Ok, ¿están listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola! ¡Uh! ¡Este tobogán fue muy divertido! ¡Wow! ¡Es de color rosa! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Win! ¡Win! ¡Wooow! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Rah! 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 ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Me encantan los dinosaurios! ¡Uh! ¡Y miren estos juguetes! ¡Son tan lindos! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¿De qué color son estos dinosaurios? ¡Sí! ¡Son de color morado y rosa! ¡Wow! 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 ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Es un helicóptero! ¡Wooow! 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 ¡Y tiene mis dos colores favoritos! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¿De qué color es el helicóptero? ¡Sí! ¡Dos colores! ¡Azul y naranja! ¡Wooow! ¡Pongámoslo donde estaba y vamos a explorar! ¡Wooow! 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 ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren este coche celeste! ¡Wooow! 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 ¡Y miren este coche! ¡Parece muy rápido! ¡Wooow! 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 ¡Ja, ja! ¡Wooow! ¡Me encanta aprender los colores con ustedes! ¡Qué divertido fue jugar en Amy's Playground en South Pasadena, California! ¡Disfruté mucho de aprender los colores con ustedes hoy! ¡Ey! ¡Como esta planta verde! ¡Eso fue muy divertido! Bueno, este es el final de este video. ¡Pero si quieren ver más, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre! ¿Pueden ayudarme a deletrear mi nombre? ¿Están listos? B-L-I P-P-I Flippy ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Win! 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 ¡Hey! ¡Miren! ¡Estamos en una granja! ¡Miren todos los animales! ¡Wow! ¡Uh! ¡Uh! ¡Miren este! ¡Esta es una vaca! ¡Jaja! Y un caballo ¡Uh! ¡Y un cerdo! ¡Oink! 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 ¡A-jon! ¡Win! ¡Ring! ¡Win! Ok, ahora que estamos en la granja veamos qué otras cosas podemos encontrar en la granja ¡Bien! ¡Ya vimos los animales! ¡Vamos! ¡Win! 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 ¡Woo! ¡Adios! ¡Perdimos el vagón! ¡Miren! Encontramos unos... ¡Encontramos una patata! ¡Debemos estar en una granja de patatas hoy! ¡Patata! ¿Y qué es todo esto? ¿Un sombrero amarillo? Ok... ¡Allí vamos! Y... ¡Unos ojos! ¡Tiene que poder ver! ¡Ups! ¡Están al revés! Ok... Y... ¡Woo! ¡Tenemos una lengua roja! ¡Woo! ¡No! ¡Es la nariz en realidad! ¡Pero sí tenemos una lengua roja! ¡Justo allí! ¡Woo! ¡Se empieza a ver como un... ¡Cabeza de patata! Y... ¡Pies verdes! ¡O zapatos! Y... ¡Orejas rosa! ¡No! ¡Dos brazos blancos lo hemos dejado! ¡Aha! ¡ Jájaja! ¡Dark! Uh... ¿Olvidaremos algo? ¡Sí! ¡Oh mira! ¡Aquí abajo! ¡Dos brazos blancos! Pongo uno aquí... ¡Ja ja ja! ¡Y otro aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ok! ¡Espera aquí, señor cabeza de patata! ¡Vamos por aquí! ¡Otra cabeza de patata! ¡Ok! ¡Tenemos un casco azul esta vez! ¡Soy Optimus Prime! ¡Aquí voy! ¡Un brazo con naranja y azul! ¡Que va en este lado! ¡Perfecto! ¡Y otro más! ¡Wow! ¡Dos ojos! ¡Uno, dos! ¡Los ponemos aquí! ¡Miren esa nariz naranja! ¡La ponemos aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Y... ¡Uh! ¡Mira la sonrisa! ¡Iji! ¡Iji! ¡Ok! ¡Pongámoslo justo aquí! ¡Y también muy importante! ¡Los zapatos verdes! ¡Uh! ¡Zapatos azules! ¡Ja, ja, ja! ¡Dije que eran verdes! ¡Pero estos son azules! ¡Tatatatatatatatata! ¡¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Ok! ¡Veamos qué más encontramos! ¡Uh! 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 ¡Ahí hay otro! ¡Miren! ¡Otra cabeza de patata! ¡¡Ok! Ok, tenemos unos pies grises y un sombrero azul, un sombrero de policía, ¿ves? ¡Wow! Y ¡Wow! ¡Una barba muy grande! Ok, y una nariz naranja de nuevo. Ok, aquí vamos. ¡Qué linda nariz! Y ¡Wow! Un par de brazos. ¡Pongámoslos hacia arriba, así! ¡Wow! ¡Wow! ¡Se cayó! ¿Viste eso? Ok, pongámoslo de nuevo. ¡Hola! Ok, y... ¡Uh! Olvidamos las orejas. ¡Oh! Las orejas se caen. ¿Ves? Ok, y ahora... ¡Los ojos! Ok. ¡Se siguen cayendo! Muy bien, aquí vamos. Ahora todo listo. ¡Hola! ¡Jijiji! ¡Hola! ¡Jejeje! Ok. ¡Aquí vamos! ¡Jujú! ¡Miren lo que es! ¡Wow! ¡Es un tractor! ¡Y... ¡Una pala! ¡Wow! 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 ¡Miren! ¡Es una excavadora gigante! ¡Wow! ¡Es tan grande! ¡Vamos! ¡Mmm! 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 ¡Y otro cabeza de patata! ¡Ok! ¡Aquí está! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Un casco azul de construcción! ¡Para la excavadora! ¡Para la excavadora! ¡Lo ponemos arriba! ¡Y... ¡La nariz! ¡Y una oreja! ¡Y otra oreja! ¡Y otra oreja! ¡Ves! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Y... ¡Un brazo! ¡Ah! ¡Y otro brazo blanco! ¡Ok! ¡Zapatos verdes! ¡Uuuh! ¡Justo allí! ¡Y... ¡Y... ¡Dos cosas más! ¡Tenemos una sonrisa! ¡Sonrisa roja! ¡Y... ¡Ja, ja! ¡Lo ponemos allí! ¡Y muy importante! ¡Un par de ojos! ¡Ok! ¡Allí estamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Sigamos adelante! ¡Woooh! 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 ¡Sii! ¡Woooh! ¡Weeeey! ¡Woooh! ¡Miren todos esos cabezas de patata! ¡Necesito sentarme para esta! ¡Ok! ¡Miren esto! ¡Este ya tiene ojos puestos! ¡Ok! ¡Un lindo... un lindo sombrerito de princesa! ¡Busquemos más cosas de princesa! Y... ¡Unos zapatos de tacón alto! ¡Perfecto! ¡Justo allí! ¡Ya tenemos los ojos! ¡Así que busquemos una nariz! ¿Dónde está la nariz? ¡Aquí está la nariz! ¡Una nariz rosa! ¡Ok! ¡Justo aquí! Y... ¡Necesitamos una hermosa sonrisa! ¿Dónde está la hermosa sonrisa? ¡Veamos aquí! ¡Ah! ¡Uh! ¡Aquí está una hermosa sonrisa! Y... ¡Uh! ¡Ok! ¡Aquí está! ¡Muy bonita! Y... ¡Uuuh! ¡Una gran oreja! ¡Oh! ¡Es muy grande en realidad! ¡Una oreja normal aquí! ¡Allí vamos! Y... ¡Otra oreja de tamaño normal! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi terminamos! ¡Solo nos faltan... ¡Brazos lindos! ¡Uh! ¡Aquí hay uno! ¡Este es solo una mano! ¡Se verá gracioso! ¡Lo ponemos aquí! ¡Ven! ¡Una mano pequeña! ¡Aquí está otra! ¡Choca los cinco! ¡Pup! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Allí vamos! ¡Es nuestro último cabeza de patata! ¡Wow! ¡Es tan hermosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Fue tan divertido buscar cabezas de patata en la granja! ¡Si quieres ver más de mis videos! ¡Sabes qué hacer! ¡Pídele a un adulto educadamente que busque mi nombre! ¿Sabes mi nombre? ¡Sí! ¡Es Blippi! ¡Deletrémoslo juntos! ¿Listo? B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! B-L-I-P-I ¡Blippi! ¿Vamos juntos ya? ¡B-L-I-P-I! ¡Vamos a explorar! B-L-I-P-I ¡Blippi! ¿Hay tanto para ver? ¡Vamos a aprender con Blippi! Gracias por ver el video